Hola chicos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de World of Final Fantasy. Y bueno, antes que nada quisiera darles las gracias a todas las personas que están viendo la serie y están participando. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Chicos, hoy nos toca conseguir el barco pirata. Y... ¡Pum! ¡Oh! Apenas caemos y nos atrapan. Muy bien. Veamos, veamos. ¡Oh! Es un tiburoncín con una gelatina en la cabeza. ¡Oh! A ver, habilidades. Vamos a ver. ¡Ah, no, 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 no! Si es un tiburoncito. Rayo sagrado. Obviamente tiene que ser débil esto, ¿no? ¡Asumo! Ahí está nuestro dragoncito. ¿Qué se acuerdan en el capítulo anterior? ¡Ah, no, 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 no! Antes de eso ya conseguimos el dragón sagrado. ¡Exacto! Vamos a Wantan now. Muy bien. A ver, veamos, veamos, veamos. Perfecto. Nos dan guiles. Y ahora sí que sí. ¡Vamos por nuestro barco! A ver, nos vamos por aquí. ¡Vámonos por aquí! ¿Será aquí? ¿Hola? ¿No hay un timbre? No, no hay nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esperen. Espera, nos subimos a nuestro cachorrito. Y volvemos a soltar. ¡Vamos, infritito! ¡Pum! ¿Y esto? A ver. Peso 5 superior. ¡Resistencia al agua! ¡Ah, caray! ¿Tengo a alguien resistente al agua? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. No. Débil al agua. ¡25! ¡Perfecto! A ver, veamos, veamos, veamos. Veamos si podemos. ¡Resistencia al agua! ¡Resistencia al agua! Muy bien. ¡25 y ya! Creo que ya está. Pero por si acaso vamos a poner uno más. Muy bien. Pues ya está. ¡Activar! ¡Perfecto! Más que bien tenemos los monstruos. ¡Activamos todo! ¡Y... ¡Voilá! ¡Ábrete ese chamón! Claro que no es una puerta, ¿no? Pero bueno. Con esto se entiende la idea. ¡Ah! Era para subir el nivel del agua. ¿Eh? ¿Y ahora qué? Yo asumo que tenemos que volver. Es que no hay de otra. Nos dejé ir a otro lado. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perfecto! Óigame. No me deja avanzar. A ver, a ver. ¡Perfecto! Vamos. ¿Dónde está? ¿Qué? No tengo puntos de habilidad. No pues, llamarada no le va a hacer nada. ¡Atacamos! Torre de tiburón. ¡Uy! Y fallamos. Habilidad, habilidad, habilidad. Tenemos algo, tenemos algo. Fuego fartuo. Choque tectónico. Ataque cruzado. ¡Ja! Vamos, pues, vamos. A ver. Si le hacemos algo. 356. ¡Oh! Pues no le hacemos mucho. ¿Y por qué falla? Muy bien. Yo no entiendo por qué falla. No, ya es. Ah, es que el dragoncito está de un nivel muy bajo. Creo. ¿Ves? Ya le sigue hasta en 9. Pues no es nada comparado con los otros que podemos hacer. Vamos. A ver, a ver, a ver. Entonces ya podemos subir, pero subimos por acá. Y ahora sí que sí. Esperen, esperen, esperen. No hay nada por allá. No hay nada por allá. Pues seguimos por acá. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Nos vamos por aquí. Subimos. Muy bien. A ver, me da curiosidad cómo serán los piratas. Al estilo Jack Sparrow. ¿Será que podemos? Bájate, bájate. No, no podemos. Por acá. Salta, salta. Ah, muy bien, muy bien. Por acá un cofrecito. No, no, no. No hay cofre. Como han visto, un barco. Ah, pero aquí está. Un barco pirata sin cofres. No es barco pequete, bájate. Es muy grande nuestro pechorrito. Ah, que no nos deja. Ah, claro. No tiene escalones. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. A ver. Oh, las babosas. Eh, serán débiles al fuego. A ver, llamarada. Muy bien. Vamos. Perfecto. Bien con ese ataque. Uh, uh. Y fritito. Es la clave del éxito. Muy bien. Perfecto. Nivel 10. Vamos poco a poco, poco a poco. Y. Ahora sí que sí. Subimos. Muy bien, subimos. Abrimos este cofrecito. Y nos dan semilla de ataque físico. Uh. ¿A quién le podemos poner eso? Ah, al cachorrito. Sí, 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 sí. Eh. Yo creo que subimos al barco. Uh. Ah, y nos lleva allá. A ver. Ah, no. Nos lleva acá. Uy. A ver. Nivel 25. No la jugamos. No la jugamos. Que sí, que sí. Entramos. Sí, sí, sí. Entramos. El único que no es nivel 25 es nuestro dragón. Pero igual no la jugamos. Uh. Dragón. Un dragón. ¿Qué está hablando de eso? Es un tiburoncín. Lo bueno es que tenemos. Eh. Ah, no, no, no es este. Bueno, ataque cruzado. Vamos. Crítico. Perfecto. Ahora sí te toca a ti. Rayo sagrado. Vamos. Crítico. No, pues no. 375. Hijo de tu tiburona madre. A ver, a ver, a ver. Eh. Rafa. Vamos. Rafa, venga, tiba. 163. Eh. Uf. No nos da para otro. Es que se utiliza mucho. Pues vamos con un ataque normal. 370 de hecho. Muy bien. Wow. Nos hacemos casi el mismo daño. Muy bien. Si algo tiene este tipo. Esto es fuerza y vitalidad. Muy bien. Vamos. 163. No no hicimos nada. Uf. Perfecto. Falló. Falló, falló, falló. No. 3. Sí, yo quedo con 3. Mejor espera un poco y usamos llamarada. Ataque normal. Vamos. 375. Muy bien. Perfecto. Tenemos 5 puntos de habilidad. Ráfaga, venga, tiba. Y vamos. 163. Uf. Uf. Muy bien, muy bien. Eh. Necesitamos. No, 7. Ya para la siguiente ya vamos a poder atacar. Vamos. Perfecto. Ya estamos. Casi, casi, casi. Vamos, chicos. Uf. Ataque normal. Ataque normal. Miren, apenas íbamos a llegar a la mitad. 605. Ah, pues está. Echame, joder. Ataquemos con un ataque normal. Porque no tenemos todavía 376. Vamos con ataque normal. Y crítico. Perfecto. Pues si su ataque normal le hace más daño. No, aqua no. Oh, perfecto. Resistido. Uf. Muy bien. Ya podemos lanzar el ataque. Rayo sagrado. Lanzamos. Perfecto. Vamos, 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 chicos. Un crítico. Y terminamos con esto. Vamos, vamos, vamos. Lanzamos. 425. Muy bien. Entonces esta la quita más. Creo que no podemos capturar al monstruo aquí. A ver, por si acaso. Vamos a usar la habilidad que no tenemos. Así que atacamos. Perfecto. No te mueras. Vamos a usar libra. Total, ya prácticamente hemos ganado. A menos que al monstruito este se le ocurra hacer uno de sus ataques donde matan a todos. Como nos va a pasar el capítulo anterior. Inflige mucho daño con un solo golpe. Tengan en tu posición un prisma tiburín. Mucho daño con un solo golpe. Entonces tendríamos que hacer un crítico. Con elemento hijo de tú. Muy bien. Ya. Ya me cansaste. Ya me cansaste. Muérete de una vez. No, no se muere. Nos va a atacar. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, ya está muerto, ya está muerto. Muy bien, ya está. Chicos, lo tenemos. Muy bien. Perfecto. Nivel 22. Nuestro Dracunarius está en 12. Uf. Sí que es fuerte. Ja. Vamos. Perfecto. Ya está. Eso es todo. A ver, para pasar. ¿Qué quieres? Caracol a cara. Muy bien. Déjame pasar. Por aquí, por aquí, por allá. No nos deja. Muy bien. Vamos a ir por acá. Y fritito. Examinar, examinar. Examinamos, examinamos. Es como si fueran a salir unos fantasmas. Chicos, me había olvidado. Tenemos que curarnos. Yo todo entretenido aquí con la campana. Y... Uf. 2000. Uf. Ya las pociones no nos aguantan nada. Muy bien. Saltemos. A ver, a ver, a ver. Vamos. Ah. El cofre, cofre, cofre. Eh, qué bien que no bajamos por allá. Ah, aquí está cara al coracol. Cara. Perfecto. Ya podemos pasar, chicos. Ya podemos pasar. A ver, a ver, a ver. Oh, muy bien. No pasa nada. Tenemos... Y... A ver, veamos. Choque a todos los objetivos. A ver qué pasa. Muy bien. Eh, perfecto. Para pelear contra varios objetivos, esa habilidad es la clave del éxito. Muy bien. Ya hemos tenido bastante dinero. El problema es que no había nada que nos interese comprar en la tienda. Muy bien, muy bien. Oh. Oh, 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 oh. Encontró algo, encontró algo. Qué es, qué es, qué es. Un éter. Oh, mi fritito. Se ha caído. Mi fritito. ¿Qué me hiciste asustar? Vámonos de aquí antes que venga un fantasma. Ah, pero sí podíamos subir por acá. No sé ni para qué hemos venido. Yo pensé que no se podía subir por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, tú y nos está atrapando. Oh. Muy bien. Veamos si les hace daño el choque tectónico que no tenemos. Ah, pues muy bien. Uno menos. Habilidades y Amara no les va a hacer nada. A ver, por si acaso. Probemos. 422. Oh, los mató. Los mató. Perfecto, muy bien. Muy bien, y fritito. De verdad. Muy buenos ataques. Así que volvamos. Vamos, y fritito, lánzame. Tú sí sabes. Vámonos, vámonos. Ahora sí tenemos lo que tú querías. Déjame pasar. ¿Sabes a quién? No, no. Que sí, que sí. ¿Sabes a quién me recuerda? Al cuervo de Dark Souls. Sí, exacto. A ese me recuerda. Muy bien, vamos. Sigamos, sigamos por acá. Aquí hay un tesoro. Que sigamos por... Exacto. Uf. Uf. Mojemos escamas de pez. ¿Y eso para qué servirá? Uf, nos agarraron. A ver, a ver, a ver. Vamos. Ya tenemos habilidad. Habilidades. Un choque tectónico no tenemos. Así que vamos a atacar normado. Ah, mini flan. Cada vez creo que las habilidades cuestan más puntos y no se recargan. Uh, no, 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 no. Ahora sí que sí. Uf. Vamos, peques. Ustedes sí saben. Nivel 25. Muy bien. Ya estamos listos. Y seguimos por acá. A ver qué encontramos por aquí. Muy bien. Pasamos a otra zona. Y... Allá está para grabar. Pero, ¿qué nos pide? A ver. Vamos, en nuestro cachorro. Perfecto. A ver. ¿Tú qué nos pides? Ah, ¿qué es lo que quieres? Una caracola cara. ¿Otra? Muy bien. Vamos a buscar tu caracola cara. Seguramente ese es el barco del jefe. Ese es el que tenemos que robar. ¿Eh? Frío. Más campanas medio raras. Es igual a apariciones. Ajá, sí, seguramente. Vamos. Nos transformamos. Y vamos por nuestro cofrecito. Sí, nos dejan. ¡Oh! Y esa torre. Uf. A ver, a ver. Esto va a estar complicado. Llamarada. Muy bien, veamos. Perfecto. Uf, pero no, 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 no. Vamos a ver si los podemos desestabilizar. Uh, 200. Vamos. Listo, cayeron. Perfecto, perfecto. A todos estos mirades ya los tengo. Apenas hay alguno nuevo lo capturamos, chicos. No se preocupen. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por acá? Ah, hay dos. Pero es... Ah, es uno de esos cofres. No, 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 no. Este cofre es bastante fuerte. No, 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 no. Hay que matarlo. Rápido, 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 rápido. Ataque cruzado. Tenemos que matarlo rápido. Ya, pero ya. Este cofre es complicado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ataque cruzado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Y falta poco. Por favor. Hay que matarlo rápido. Muy bien, perfecto. Sí, chicos, o sea, el cofre ya lo teníamos. Me acuerdo, el anterior capítulo lo capturamos. Pero bueno, a ver, veamos. Eso. Sube de nivel. Perfecto, vamos muy, muy bien. Lo único que falta es que nuestro Draconarius suba un poco más de nivel. Y para dónde nos vamos. Pues vámonos para acá. Y... ¡Vámonos! Perfecto. Oh, oh, oh. ¿Y esto? Ah, sí, teníamos resistencia del agua. Muy bien. Ah, es para subir el agua. ¿Dónde está? Eh, no, 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 no eras tú. Este mandrágora, perfecto. Y contigo creo que ya es suficiente. No. Eh, necesitamos... Eh, ¿a quién más? Ah, pues este. Perfecto, ya está. Vamos, baja. Y que... ¡Se eleve el agua! Muy bien. Eh, no tanto, no tanto. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Gracias. Eh, ¿tenemos? ¿Tenemos? Sí, 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 sí que tenemos a nuestro ojito. Vamos, miren qué bonitos, de verdad. Y muy bien. Ya está. Tres pociones, perfecto. Ahora sí, regresemos. ¿Qué nos falta? Ah, no fuimos por la izquierda, exacto. Tenemos que ir por la izquierda. Y ya está. Yo creo que ahí conseguimos... A ver, vamos. Lánzame. Ahí vamos a conseguir el objeto que nos pide el cuadradito ese. Ay, ¿y esto no nos subimos, no? Subamos. Posición. Perfecto. Ah, tenemos que volver a bajar el agua. A ver, ¿por acá hay algo? Ah, no, por acá es por donde vinimos. No. Oh, 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 oh. Vamos. No tengo llamarada. ¿Cómo puede ser posible eso? Pues choque tectónico. Les lanzamos choque tectónico. Toma. Vulnerable. Perfecto. Y no se mueren. No tenemos llamarada. Ataque cruz. Ah, no. Les damos un golpe. Sin más, no vamos a utilizar los puntos de habilidad. No, 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 no. Perfecto. Un golpecito. Chao. Gracias por participar. Me da curiosidad en qué se transformó el dragoncito con la evolución. Eso quisiera verlo. ¿Qué tal si hacemos un equipo de puro dragón ese? Sería bien, ¿verdad? Muy bien. Ya saben, chicos. Si quieren su equipo con puro dragón es déjenlo en comentarios. A ver, a ver. Aquí está. Tú, ¿no? Caracola. Perfecto. Ahora tenemos que regresar. Sí. Tenemos que regresar. Volver a subir el agua. Su grito, pues. Tenemos que volver a subir el agua. Y ahora sí que sí. ¿Cómo era? Acá, acá, acá. Perfecto, perfecto. Volvemos a subir el agua. Ponemos a... Abajo, 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 abajo. Abajo. Aquí está Mandragora. Perfecto. Ponemos a nuestro ojito. Y por último ponemos a nuestro... Ah, a cualquiera también, a este. Y activamos. Muy bien. Que suba nuevamente el agua. Más bien nos vinimos por la derecha. Si no hubiéramos tenido que volver. Perfecto. Ya está. Ahora sí que sí. Y nos subimos a nuestro cañoncito. Y le metemos el grito del salto. Ah, creo que esto ya no es necesario. Vamos. Nos subimos a nuestro cachorrito. Oh, no. Muy bien. ¿Qué habilidades? No. Vamos, ataca. Trescientos setenta y uno. Ahora sí que sí no... Sí tenemos para llamar a Ada. Vamos. Adiós. Perfecto. Mil doscientos. Muy bien. Perfecto. Vamos. Así que se puede. Golombeberi sube de nivel. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Así que ahora vamos a la batalla final. Uf. Pasamos por aquí. ¿Y qué pasó? Vamos discretamente. Sí, vamos. Vamos discretamente. Que nadie se escuche. Cajita. En su ojo se refleja una caracola cara. Pues sí le damos su caracola. Toma tu caracola. Y ahora sí que sí. Déjame pasar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Examinamos. Y no teníamos a nadie que evolucionar. Así que aquí guardamos la partida. Sí, con su permiso, chicos. Guardamos la partida. Perfecto. Uf. Chicos. No, 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 no. La batalla esta contra el pirata. Para mí que tiende para rato. Si es que me dejan comentar, por favor. Cha, 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 cha. Van a morir. Qué marada. Muy bien. No, para mí que la batalla del capitán tiende para largo rato. Así que chicos, lo vamos a dejar para el capítulo que viene. Y este lo dejaremos aquí. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia. Dejenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse para no perderse ningún otro capítulo. Y bueno chicos, se cuidan. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. Chau. Chau.